Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol Música 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 Música